No se olvida ni un mes de aumentar las naftas, así también impactó por supuesto el aumento en el partido de la costa. Bueno, ya como es de público conocimiento, decimos, viene aumentando todos los meses. Si bien el gobierno nacional postergó por un mes la actualización del impuesto a los combustibles para evitar que la nafta sufra aumentos más fuertes, va a ser en el mes de mayo, ¿no? O sea que de alguna manera el impacto está presente. Sin embargo, las empresas actualizaron los valores en un 4% debido a la devaluación mensual del peso frente al dólar del 2% y el aumento del barril del petróleo. Bueno, ponele, ponele que sí. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Siempre expusas, siempre, la verdad que no entiendo. Nunca pierden. A veces el dólar no se mueve y sin embargo, no lo que pasa que en Indonesia hubo una explosión de una planta. Claro. El efecto tequila. Es como el nene de talleres que dice nunca ganan, estos nunca pierden. Claro, bueno, de estos son los precios de los combustibles hoy en el partido de la costa. A ver. En YPF, Super, 1.037 pesos. Ajá. Infinia, 1.245 pesos. Ultra, 1.052 pesos. Infinia Diesel, 1.245. Bueno, ya el término de ser gasolero no es tal, ¿eh? Porque el gasoil está más caro que la nafta. Es verdad. Viste el término gasolero. Nos vamos de vacaciones gasoleras. Ahora serían, vamos de vacaciones nafteras. Nafteras, porque te digo que está más caro el diesel que la nafta. Está bueno, te contamos un poco cómo está en YEL, ¿sí? Que es una también muy elegida. La Super está 1.056 pesos. La nafta Premium de YEL está 1.276. Siempre vemos un poquitito más el precio, ¿no? En diesel, en la empresa YEL, el Super está 1.077. Y el Premium, 1.276. Bueno, la estación de servicio que paré hace un rato para cargar y que había mosquitos es en esta que vamos a nombrar ahora. Es la Action Super 1.037, la Quantum 1.270, Diesel 1.106 pesos y Quantum Diesel 1.264. ¿A quién agradecemos los datos de esta importante noticia del aumento de combustible? Muy bien. ¿A quién? Al relevamiento de FM La Marea, le mandamos un beso enorme, un medio amigo que se encargó de tomar cada número, ¿no? Para que, de repente, si te tocaba, ahora que estás por cobrar o que cobraste, ir a hacerle la carga de combustible del mes, no tengas sorpresas. El gobierno, como recién lo decíamos, postergó el impuesto para el mes de junio. ¿Para qué? Para que, justamente, este aumento que debería, o hay en el combustible, no le pegue de lleno a lo demás, ¿no? Porque el combustible aumenta, aumenta todo, todo lo demás. Porque, por ejemplo, en Argentina dependemos mucho del transporte por ruta, por camiones. Las vías férreas no son, digamos, nuestra mayor forma de transporte. Entonces, el combustible es importante y si aumenta el combustible, aumenta el traslado, o sea, la logística y, por ende, decanta en los precios finales de los productos. Seguro. Pero, bueno, en este caso, si bien el gobierno lo posterga para el mes que viene, las petroleras vuelven a anunciar el 4%, o sea, que va a pegar de lleno a la inflación. Bueno, pero ¿no es que el mercado se regula solo? No, bueno, en este caso parece que no. Pensé que sí. Parece que no. Bueno, veremos, entonces, si siguen los aumentos. Obviamente, la nafta sabemos que impacta de lleno, como decía recién Orlando, en otro tipo de aumentos. Aumento de combustible, aumento, por ende, de boletos de colectivo. Todo. El que se maneja en remis, en taxi. Obviamente, todo lo que compramos, ¿sí? Porque todo se traslada. Y todo es logístico. Bueno, veremos, entonces, si lo paga la casta, capaz, ¿no? No creo. No. No.